¡Hola gente de YouTube! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon X y bueno continuamos aquí, no donde lo habíamos dejado sino que vamos a volver a las cuevas para ver si encontramos algo, pues aquí hay algo, vine por aquí por casi accidente, miren lo que hay aquí, ¡uh! Demolición, bien, ya me estaba dejando este MT, así que vamos, ay por favor, me olvidé de poner el repelante, ok, vamos a ver si ves una manada, pero bueno que alguna vez, es chistoso porque el Pokémon, el único Pokémon Shiny que me ha tocado en esta generación fue el Shiny ese que les mostré, ¿cuál era? ¿cómo se llamaba? Carnivine, ese es el único Pokémon de esta generación que me ha salido Shiny, o en esta generación que me ha salido Shiny, la verdad es que no entiendo por qué, siempre tengo como esa suerte, creo que solo un par, en una ocasión, ok, está ahí dentro, solo creo que en una sola ocasión, hace ya bastantes años, jugando yo Pokémon blanco ¿cuándo está esto? ¡ah! no, por favor soy malísimo no entiendo ok, X vamos a pasar de ese objeto ahora vamos a ver que hay aquí dentro, ay por favor encima de este señor se pone ahí en la misma vamos a ver aquí sí que no me metí oh, ay, oh, pronto ok, ya por fin compré repelantes así que ahorita ya no hay excusas 50 sé siempre comprar 30 pero como que ya me estaba quedando corto gema normal meh esas te potencian los movimientos, creo del tipo pero se pueden utilizar solo una vez what? oh, ay ah, por aquí ok escama dragón eso potencia los movimientos de tipo dragón creo que esto no lo agarré en mi en mi partida de la 3D tengo que revisarlo, eh a ver al menos que hice ahí porque si no, sí estoy mal estoy bien mal ahora sí, vámonos éter máximo bien ah, ya lo vi una mielcita ah, es que volvió a aparecer el object ok volvieron a dejar miel los combis por ahí si ahí combi en esta generación, ¿no? o sea, si ahí combi en este juego, ¿no? salvajes no ya no ahora que quiero ok ok vámonos ahora sí vámonos 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 ahora, ¿dónde tengo que ir? ¿hacia abajo? creo que revisamos este pueblo no, no ah, no ya lo vimos ¿no es cierto? creo que sí creo que sí creo que sí mágica de la cascada sí, no este nos daba un objeto y aquí había otro objeto que agarrábamos que era la ah, no no me acuerdo x vámonos oye ¿quién eres tú ahora? ah, es el profesor mira ¿qué anda? creo que es mi obligación pedirte disculpas por todo lo que ha pasado con Lyson ¿por qué? lo siento de veras ¿por qué? y otra vez que y otra cosa que quería decir muchas gracias todas las personas y Pokémon del mundo te estarán eternamente agradecidas además de devastar los planes del Team Floor también has logrado salvar a Lyson ¿what? yo ya sabía que en el fondo lo que él realmente deseaba era crear un mundo hermoso tal vez sea cierto que si la población humana y de Pokémon sigue creciendo llegará un día en el que alcanzaremos el límite de recursos disponibles en ese caso de que alguno sucumbiera a la codicia se vería obligado a apoderarse de los recursos ajenos por eso no sería más que una huida hacia adelante al final los recursos se terminarán igualmente no se podría seguir ni siquiera robar a los demás lo que yo quería es que dejase a un lado su ego y ayudara a quien a todo el mundo a alcanzar nuevas costas pero nunca conseguí involucrarme en involucrarle ese inculcarle perdón ese concepto de perseguir la verdad yo también soy parte soy una parte responsable no entiendo por qué pero bueno bueno será dejémonos de sermones ha llegado el momento de que tu equipo Pokémon y tú denestréis lo que habéis aprendido en vuestro viaje are you serious en serio vas a pelear contra mí what te voy a rezar la ayuda coroneta oh no oh no un tipo hielo contra un tipo planta bueno un tipo hielo veneno hielo veneno hielo planta contra un veneno contra un plato veneno toma uuuh no dice nada tormento floral uuuh papá please unita unita nomás te pido uy no como que ya pa' yo ¿no? unita nomás bien eso así mismo no me gusta no me gusta chari what tiene otro ok charizard no me digas tiene un charizardita x no me digas no me digas no me digas no me digas ahorita ahorita me acabo de dar cuenta viendo las pokéras que chingón ¿no? ay no vemos ay no vidrios 66 ah 56 perdón no 66 66 era en la 3DS amigo no era 65 creo niebla ¿esto que es? ¿hielo? nah es una pindijana me cerraron los movimientos antiguos bien blast toys cambiar amigo 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 vamos a cambiar un poquito o este sí le podemos ganar mucho mejor blast toys no tenemos un pokémon de tipo eléctrico dije que quería un pokémon de tipo eléctrico porque fue en los primeros 15 episodios y nanai ok defensa hierbalazo esto no afecta por defensa es por el peso del pokémon en efecto creo que él es más rápido que yo nada más hidropulso solo no me confundas amigo no puede ser ataca 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 bien bien perfecto listo la hicimos corneto ha subido al nivel 52 ok me dejas boquiabierto uy veo que tu pokémon y tú tenéis una relación que os hace crecer aún más de lo que creéis de lo que creéis de hecho este lazo tan cálido que os une es lo que os hace tan fuertes gracias ok la voy revisando aquí 7000 bolitas por vencer vaya te has vuelto bastante fuerte además ya ves las profesas se ve que profesas tanta devoción como confianza con tus pokémon será he ocultado un tesoro en este lugar si te seduce la idea prueba a buscarlo prueba a buscarlo ahora discúlpame quiero agradeceros como es como os merecéis que le habéis plantado cara al tinflare y hayáis salvado Kalos y para eso tengo que ultimar ciertos preparativos no me jodas que es eso por favor no puede ser eso no puede ser eso no 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 ¿dónde está el tesoro? digo que tengo un tesoro por aquí escondido no hay no ¿dónde obtienes la cabeza del Tiki? ¿dónde se obtiene eso? esa es la referencia a la nueva generación de pokémon ¿what? ¿en serio? ¿dime que me pregunte todo bien? no ¿sí? toma para ti agua mística ¡uh! bien pues no lo había revisado el pueblo ¿eh? porque esto no no lo había visto ok vamos a ir viendo el pueblecito y nos vamos yendo y nos vamos yendo amiga ¿qué hago contigo? uy ¿y por acá? ¿what? ¿y tú quién eres? el agua fresca es una especialidad solo de pueblo mosaico tal vez llevar una botella solo por 300 no solo los profesionales saben diferenciar entre agua fresca del pueblo mosaico y las demás un estafador por ejemplo por ejemplo ¿aquí qué es? oh este es el hotel aquí está Mr. Buenrollo por cierto se me olvidó activarlo de los puntos de experiencia dice ¿qué experiencia adopta Kahn cuando acecha a su presa que ha invadido su territorio? algo escaldar bien ok nos vamos al menos con un par de regalitos de por aquí está bastante bien vámonos por arriba vamos a buscar a Mr. Buenrollo a ver dónde está seguro está en la habitación de aquí ¿o no? yo no me separo de mi caña vieja ni siquiera al ir de viaje nunca viene mal tener una mano tenerla a la mano perdón a veces cinta relax puede servir para bombas no no me dijo para qué era nos vamos a encontrar no poder o incógnito ah este es para este evitar los Pokémon ¿no? como un repelente no sé para qué nivel no más sirva ahora de momento vámonos vámonos que tenemos que seguir nuestro camino hacia la liga Pokémon me debería meter por acá con Zorof ¿creen que debería hacerlo? no tengo cascada ¿no? todavía vamos a buscar por aquí ok ya me acordé ok para acá me acaban de estafar muy bonito vámonos 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 a ver cuál es lo lo que sigue como que no me gusta la canción de los intercambiadores de Ruth ay no puede ser ya me acuerdo de esta Ruth venga miramos nuestras fuerzas batiéndonos en un combate Pokémon sabía que pronunciaría esas mismas palabras hace ya a florear de 10 segundos pero si los estás pensando obvio que obvio que vas a decir eso si los debes estar practicando desde hace un montón de tiempo Tom Kobo ah se me olvidó curar bien bien soy buenísimo uy soy buenísimo loco wow bomba germen eso no me debería afectar demasiado no en serio otro más no vamos con canto hielos Nos vemos Estamos más que listos Listo, bruja Samantha No me has dejado Me has dejado sin palabras Porque sabía que ibas a ganar Tuve una premonición Claro, claro, claro Por eso te dije sin palabras, ¿no? Porque eres tan buena bruja Pero tan buena bruja Que te diste cuenta que te iba A romper tu Mai Aunque hay una guata voladora A ver, por aquí abajo Este es un Un poco jodido Porque es otra vez un pantano Y que asco Que da el pantano No, aquí tengo que hacer suerte No voy a regresar Para curar No sé qué le pasa al juego Está bajando los FPS Demasiado Mira, mira, mira No, sí Ok, ahí hay un ranger Dos Perdón No era uno Eran dos Vamos a ver qué tienen A ver qué tienen Somos rangers Y sacamos lo mejor De los Pokémon Somos rangers Y sacamos lo mejor Ok Entendí Los dos son pareja Y los dos repiten lo mismo Raúl y Rosa Taurus y Mil-Tank Bien, Corneto y Tóxica Bueno, más o menos ¿Con quién nos vamos primero? Con el Mil-Tank, ¿no? Nos empañamos con el Mil-Tank Ay, no Jojo La madre A ver, rectar a Tóxica Ok Hierbalazo a Mil-Tank Porque es bastante pesada Supongo Eh, punta pie a Mil-Tank Ay, no puede ser Me lleva a la fe No puede ser En serio Qué mal Dale, dale, dale Bien Buena esa Buena esa, muchacho ¿Quién? Uh, no Me mató No puede ser Qué bien Se va a empezar a tirar Las leches Y me va a joder Y tú Un colmillo Igneo Con el Mil-Tank Golpe ¿En serio es más rápido que yo? No puede ser Gracias No, le ataque a este Ah, es que es un nivel 53 No me había dado O sea que ya necesito A ver este huevón Y tú Please no falles Solo no falles Ok My dear Ahora sí que voy a tener Que regresar A ver Ah, tenía esto Qué bruto, hermano Qué bruto ¿Qué? Hemos sacado lo mejor de nosotros Pero nos habéis superado claramente Claro que sí Obviamente Si soy mejor de ustedes Ok Vamos a ver Que todo Voy a ver algo por aquí Uh, what? No Shh Ya sé que el bikini que llevo Es de la temporada pasada ¿Sí? Pero como estas aguas No son muy cristalinas No se da a mi cuenta Ni el tato ¿Qué? Espabila Soy ¿Quién? Nadadora Gina te desafía O sea que nada en aguas turbias Esto es un risco Oh, bien 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 Pinche Pokémon culero Bueno, es tierra eléctrica Así que ¿Qué tan bueno será este? Nunca he tenido uno de estos Oh, rai Me voy a paralizar Me voy a paralizar Más vasos Vamos No importa Después te curo No hay pena Listo No hay problema No hay problema Otra vez no lo leí Perdón Obviamente por aquí hay algo Un hueso raro Es un objeto que se vende ¿No? Un hueso raro No sirve realmente para nada Casi Roca lluvia Vamos para arriba Rápido, rápido Es un poquito Complicado andar por aquí Porque Resulta que Es molesto Bien A ver ¿Qué tiene esta? Como ranger Que soy Mi responsabilidad Es la de asegurar Que los Pokémon Disfruten De una existencia Llena de gozo Y felicidad ¿En serio? A lo molola Cornel Aquí como que no me viene También hierbadas Velodestino Velosagrado Perdón Velodestino Soy buenísimo Con los mons Ya llevo 27 minutos ¿Muo? Hubiese sido Que Esta hubiese sido La evolución De ¿Cómo se llama? De Morro Run Ahora se llama El Pokémon En forma de corazón Incluso Las peores Deorotas Escuecen Menos cuando Pienso En lo bueno Que me traerá El mañana Perdón No lo hicieron Este es de quinta generación ¿No es el Pokémon? No estoy mal Es de quinta generación Aquí hay otro ranger Aquí hay otro ranger Y hay un objeto Ahí arriba Más PP Vamos a ver Vamos a ver esta ¿Qué tiene? Quizá conozcas la respuesta Pero ¿sabes qué es el Parkour? Sí 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 sé que es Greta Está molestando el ojo Y me duele Así que vamos a hacerlo Con medio ojo Literal Con medio ojo Con media vista Emolga Ventisca ¿No es tipo Vendetta? No No puede ser Y encima Sí Sí A ti no Y esos buenos FPS Ahí bajando Como Como nunca Se cocargan Derrumbría Sombrabil Creo que con esto Le matamos Sí Perfecto No voy a sacar a Corneto Porque Me va a hacer pedazos La Emolga O el Emolga O lo que sea No viene en mente No Seguir luchando ¿Con qué voy? Cabezazo hierro Garrobría ¿No? Volte y cambio Ahora ya no te puedes cambiar Por Uy Me voy a matar De un golpe Ahora voy Ah no Le gané O sea que tenemos La misma velocidad Qué extraña Está claro que Por mucho Parkour Que practique Poco tiene que ver Con los combates Pokémon Sos una genia Sos una genia Oh necesito fuerza Y no tengo puesto Vámonos Aquí otro ranger loco A ver Lo hacen Lo hacen 93 Así aprovechamos Un poco más Las Estas cosas Tenemos una Vaya Rimoya Debo proteger Debo proteger la naturaleza Por el bien De los Pokémon ¿Qué hay? ¿Qué hay de la gente? Pues Yo que sé Echemos un combate Qué buena persona Locos And goals Y corneto Ambos tipos hielo ¿No? ¿O no? Ese es tipo normal Vamos a ver Cuánto daño Le hacemos A bocajarra Uy no Me lo van a matar Uy casi A ese sí No papá A ese sí No papá Un tapía Igual Ah que todavía Tiene otro Pokémon El 58 Erupto Ah no mames No No lo quiero No lo quiero No lo quiero No lo quiero Hasta luego Unintos antiguos Sí Bye Fuck you Ok Granizo No Por favor Verchick Seguí luchando Aunque también Pude haber sacado Bueno Olvidarlo No tiene muchos Movimientos Bueno Uuu Los chuzos Los chuzos Uy ya no ha sido Igual está mal Perfecto Bien 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 Ranger Joe La gente que se dedique A entrenar Pokémon Pinche agresivo ¿No? Tranquilo La gente se dedique Ah como dijo A entrenar Pokémon Bomba al lodo Ok Uh es cierto Me estoy enviando Mira aquí ¿Y por dónde voy? Ok Voy a curar Me enfrento Contra estos Revivir Max Hay un Combate aéreo Por acá Así que vamos A ver Pokémon Vuelo A este pueblito Rápido 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 Ahorita que lo veo Para capturar A A Snowbird Snowbird Perdón Tuve que usar Una Un ultraval Qué malo Encima Que no es la gran cosa Ok Parece que a lo mejor Hay mucha gente Que lo usa Bueno supongo que es Por el competitivo Y por Ciertas Cosillas Que debe de tener El Pokémon Un poco más Ahí Vamos a ver ¿Te apetece Liberar un combate Aéreo Contra mí? Sí Volando Volando Siempre arriba Menuda delicia Ver el mundo Desde el cielo Debieron hacer Que al menos Se parecieran A estos ¿No? Noctu Draco 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 Malfoid ¿No? No es que No es que no No digo nada No quiero Acordar No es franquicia Bye Reflejo Pataje de movimiento Tipo especial No No defensa del enemigo Ok Lanzayama Vamos a seguir Lanzayama 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 Hypnosis Vamos Despiértate No detijo He despertado Bien El 56 Giro fuego No 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 Concelá 90 centíguos Sí Aerodáctil Ay No puede ser En serio Oh No Suerte Que guarde Loco Si no voy a tener que dejarla para después Por eso mismo Se va a olvidar No voy a pelear con el test A ver, vamos a ver Reiniciar Bueno gente, he reiniciado porque si no me iba a ganar No puedo con este, con el aerodáctil Ese asqueroso Así que bueno, vamos a A continuar por otro lado Vamos a seguir para adelante Y después cuando pueda Me enfrento a ella La verdad ahorita no Puede ser bastante molesta Se me dañó el emulador También se me cerró Crashó, así que bueno Pokémon de tipo hada te van a hacer Papilla y van a usar Tus restos como estércol para su What? Pinche niña Una soñadora griselda Saca mis tramaños Y yo con cornetín Cornetto A ver, vamos a ver Sacar a Terra Blade Saca la Terra Blade Porque aquí nos da Imitación What? What? Me copio la habilidad No sé niña No sé ni qué haces habilidad La verdad A ver Garda Umbría Vamos a atacarla por el tipo Psíquico Nivel 57 Nivel 54 A ver A ver Que lanza ahora Azumariel Ahora sí que me vino Encomnet Vamos a cambiarlo Y si no Le saco a Tóxica Y le meto una puya No sé yo Listo Chavo Ah no No puedo Es tipo hada A él tenemos que sacarlo De primeras Con un tipo hada Wow Mirabamba Ah no me veo nada Bien Azumar 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 Este si no me acuerdo Que tipo no me hubiera O si era solo Tipo hada Creo que si es tipo O solo hada Puyo no Si Bien Desde aquí veo A mis amigas Las Están en el campo De flores Al otro lado Del río Y me saludan Con la mano Estás más fumada Que nadie ¿Dónde está Tu proveedor? Pásamelo Pásamelo A ver Ah no Estamos bien Estamos bien Aquí no hay nada Parece No la verdad Ah no Si aquí hay Si hay algo Si hay algo Si hay algo Ay no Por ser un rap Son más asquerosos Que yo que sé Ya Gracias Vamos a ponernos Un poquito De repelente A ver Bien Más PS Y mi juego Se va a morir O mi PC Ok Creo que aquí Tenemos un combate Y no se abre El menú Que feo Si Se va Vamos a ver Que tenemos Contra este Ah Contra esta A ver Si te imaginas Lo que va a ocurrir A continuación Claro que lo sé Me lo imaginaba Si Que si Jeje Un divertido combate Para ponernos en forma Al fin y al cabo Somos entrenadores Pokémon Y es lo que nos Que Y es lo que Más nos gusta Sana Delcati Delcati Cornetto Nivel 60 Uy no Casi Nivel 49 Oh Como que estás Muy débil No O es que O es que Eres muy mala Entrenadora Oigan Como es que Ellos pasan Y yo no No avanzo a pasar Con tres Pokémon Bueno Si me debe Acabar El juego Con tres Pokémon Porque deben De subir Hasta el nivel Infinito Se enamoraba Delicati Ah No voy Atacando ¿Cierto? No No Uy no 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 Puede Ser Ok Bien Bien Cantelado Allá No 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 Ventisca Please 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 Bien Bien No No se si lo mate Pero bueno Ahora me toca Sacar a mi La jugada maestra Toxicam Para ganar La experiencia Al menos Anticipación Pulso dragón No jodas ¿En serio que dejo de granizar ya? Oh, que da ch... Golpe roca Delphos Inicial contra inicial Llevo un buen rato aquí en vuelta Estaba 38 minutos más 7 40 y cacho Uh, no Tengo que acabar esto ya Y... Como que el juego no está reaccionando Listo Ah, no, me falta todavía El Delicate Va a sacar a... A Draco que le falta un poquito de nivel Sí No, pero le falta un poquito Al ataque Soy más rápido que él, así que Bien Nivel 56 Giro fuego, ¿no? ¿Otra vez? Ah, es que no subí bien antes Aunque pierda al combatir con mis amigos Voy a seguir intentándolo Es lo que importa Mil doscientos Diez mil doscientos, perdón ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes de qué me he acabado de acordar? De la... De que la primera vez que nos enfrentamos en un combate Fue en Pueblo Acuarela ¿Cómo pasa el tiempo? Eh Sarah, Shanna Please, no me digas que voy a ir en esa pelea No, 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 no ¿Qué estáis haciendo a mitad del puente? Nada especial Solo estábamos echando un combate ¿Y vosotros? Pues nada Pues nada del otro mundo El profesor nos ha pedido que comprobemos Que tal le iba a Sarah Y por eso Ay, no puede ser Sarah, a lo mejor te pilla de sopetón ¿Pero quieres echar un combate contra mí? Ay No puede ser Ay Encima de lo que se cierra el emulador Estos pendejos van a pelear contra mí Ahora sí me voy a ir con todo No voy a poderme a entrenar a nadie Así que tú fuera Qué pinche asco me dan estos Más cuando el juego hace estas tonterías ¿Quién es el siguiente? Rosé No, rápido Ah, no, este es Ah, no, sí, 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 sí Sí, 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 sí Acróbata Listo Bye Dos Queda uno Crowdant Vamos Con Toxica A ver Junto a pie Bien Listo, Benny, chao No sé por qué Pero cuando pierdo contra ti No me pongo triste Me entran ganas de baile What? Mueve, 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 mueve Muevete Vaya, estoy soñando Benny te ha pedido que eches un combate contra él El mundo al revés En Pueblo Cromnish estuve pensando largo y tendido Si no fuera por ser ahora mismo no podría practicar mis bailes Y por ese motivo quería conocerla mejor Dicen que una de las mejores formas de conocer mejor a alguien en fondes mediante un combate Pokémon te acaba de meter una paliza A lo mejor es un poco egoísta por mi parte, pero Benny, yo creo que para cualquier entrenador resulta increíble llegar a comprender los sentimientos de sus rivales y sus Pokémon gracias a los combates Pero antes de que empecéis voy a curar a tus Pokémon Y a los míos también Ya que ellos se han enfrentado en combate a ti, yo no voy a ser menos Así que prepárate, dejemos de lado a la Pokédex y hicimos un combate, ¿vale? Agustamente va a sacar la madre Agustamente va a sacar la madre Ah, ahí, ahí, ahí Uh, no, aquí hay un bait Ay, ay, ay Contra los tipos eléctricos es bastante vulnerable Es más aso, vamos, vamos, vamos A tizar, nada Me estás jodiendo Ay, no puede ser Con tres... No puedes hacerme este juego Ahorita no No importa Lo único que quiero es vencer a estos... ¡No! Saca este Uy, no No hay tiempo Está entrando una rabia Se me va a joder Voy a tener que cambiar ¿Por qué no funciona el control? No me estoy enojando Fuerza luna Listo Es que no venga el otro tonto este Vaya Ya te tenía subestimado Bien hecho Móvete Llevo más de 16 minutos aquí No lo comprendo ¿Acaso no estoy a la altura y por eso no mejoro? Trabato, tú Tú que siempre has estado tan reservado Ahora te preocupa hacerlo bastante fuerte Y ese cambio ha sido gracias a este viaje O se te ha pegado de nosotros Y de los Pokémon Por cierto ¿Dónde está Cal? No lo invoques Está entrenando con el Mega Yayo Dijo que le hace falta estar todo el día pegados Para ser buenos amigos No hace falta estar todo el día pegados Y tiene razón Bueno, tenemos varias cosas de las que encargarnos Así que nos vamos Nos vamos a ir Me alegro de haberte De haber empezado esta aventura Y de haber hecho tan buenas migas con vosotros Además, gracias a Fennekin He podido visitar lugares nuevos Y conocer gente interesante Y ahora tengo un montón de recuerdos De guardarme siempre Toma, será de nuestra parte Gracias Gracias Lo que me falta Como es Aunque no tengas la medida de gimnasia fractal Puedes utilizar el movimiento cascada en combate Bueno, tengo que irme Hasta luego Dime que puedo avanzar Dime que no hay más entrenadores del otro lado Dime que ya salimos de aquí Dime, dime, dime Dime, dime, dime Dime, 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 dime Ok, esto no me gusta Ay, gracias Lo voy a guardar Por si acaso A ver, rápido Bien Llegamos a Ciudad Fractal Vamos a curar Y nos vamos Pero bueno gente Lo vamos a ir dejando ya Por fin Por fin Va a ser larguísimo este episodio Y voy a ver si corto algunas partes Porque no pienso dividirlo en dos Esto no es tan importante para dividirlo en dos Así que nada más gente Yo me despido Un saludo Y nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon X No se olviden de comentar Dale like al video Suscribirse al canal si no necesitan También apoyarme de forma bonita A través del link de Paypal Que está en la descripción Los saludos de este video Van para Manuel Najera Que comentó en el video APQ Videos También que comentó En uno de los últimos videos Al nuevo suscriptor Carlitox Y al nuevo suscriptor Ever Papullo Así que nada más gente Con eso os lo dejamos Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao